Hola mis amigos, ¿Cómo están? Tengan todos ustedes buenas tardes, nueva emisión de las históricas de Florete por Red Gold, ya llegamos, escuchen bien al programa ciento dos, ciento dos, esta aventura que comenzó en pandemia, el año dos mil veinte, va a cumplir pronto ya dos años de vida, con ciento dos programas, y con dos invitados que les tengo de lujo, porque se viene el fin de semana, el Colo Colo Católica, un partido muy especial para el fútbol chileno en los últimos años, que ha cobrado vida de una manera increíble, pero que tiene polémica, para variar, tiene polémica, vamos a conversar con dos protagonistas, ¿Ah? Uno fue capital en la década de los ochenta, muchos años, levantó dos trofeos nacionales con la Universidad Católica, tuvo el honor de hacerlo después de dieciocho años que la Católica no era campeón, y el otro vino nada más y nada menos de la cordillera de los Andes, al otro lado de Argentina, y se ganó el cariño del Colo Colino, porque fue tricampeón con los salvos, ganó Copa Chile también, fue campeón de la Copa Libertadores de otros torneos también, y además, dirigió a Colo Colo. Ya se los voy a presentar, porque antes, quiero saludar a un nuevo auspiciador, señoras y señores, porque quieres un consejo, pero un consejo de verdad, estudio jurídico, Duque e Inostrosa, especialistas en, atención, derecho civil, derecho de familia, y derecho laboral. Ubícanos en el fono contacto, más cinco seis nueve cinco cuatro siete treinta y tres dos diecinueve, te repito, más cinco seis nueve, cinco cuatro siete treinta y tres dos diecinueve, que también es bueno WhatsApp, y en nuestra web, triple W, asuntos jurídicos punto com, y nuestra dirección fija, es en Santiago Centro, en calle San Isidro, dieciocho ochenta, reitero, en Santiago Centro, estudio jurídico, Duque e Inostrosa, a tu servicio, y muchas gracias por estar en las historias de Florete por Red Gold. Y nos vamos, por supuesto, al norte grande del país, Clima Cool, refrigeración, y aire acondicionado, desde Calama, para todo Chile. Estamos ubicados en calle Gabriela Mistral, once ochenta y dos, Villa Chica, en la ciudad de Calama. Contáctanos a los fonos más cinco seis nueve noventa y uno veintisiete noventa y cuatro setenta y cuatro, y a los correos electrónicos, Clima Cool punto Balboa arroba gmail punto com, y Clima Cool punto Acevedo arroba gmail punto com. Ya lo sabes, lo mejor en refrigeración, ya aire acondicionado, tiene nombre, y es Clima Cool, y es desde Calama, para todo el país. Todos los lunes a las veintitrés horas, Vive Red Gold, en las pantallas de Vive TV, canales cuarenta y siete, y setecientos treinta y cinco HD de VTR, junto a Rodrigo Herrera, Felipe Escobillana, el DT John Arnijo, y Geraldine Molina, con todo el fútbol femenino. Vive Red Gold, todos los lunes a las veintitrés horas, por Vive TV, canales cuarenta y siete, y setecientos treinta y cinco HD de VTR, y en redgoal.cl. Les recomiendo, no hay persona obligatoria, que busque a Carlos Palamara, investigador privado, que está aquí para ayudarte. Lo busca, lo encuentra. Comunícate a los nuevos carlos arroba carlos palamara punto cl y al fondo más cinco seis nueve cuatro cuatro noventa y uno cincuenta y treinta y dos. Te esperamos para ayudarte. Carlos Palamara, junto a ti. Y alguien que está desde el primer día en las históricas de Florete, es el Gran Global Security Service, porque elige responsabilidad, elige experiencia, elige Global Security Service Limitada, una empresa equiqueña, ya en Santiago, calle San Antonio, cuatro ocho seis, Pleno Santiago Centro, y los buenos contactos, dos 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 sesenta ocho ocho cuatro, y celular más cinco seis nueve cuatro cero nueve cincuenta y dos ocho dieciocho, Global Security Service. Y si el fútbol es lo tuyo, como nuestros entrevistados que vienen a partir de ahora, Stellar Pit es tu lugar, visita Stellar Pit punto com, donde encontrarás las mejores cuotas para apuestas deportivas, y además, cuando ganas, te pagan solo en minutos. Con Stellar Pit, juégatela. Yo decía, Miguelito Gutiérrez, póngame a mis invitados, por favor, en pantalla, porque los dos son tremendos exjugadores, directores técnicos, en fin, glorias de la Universidad Católica y de Colo Colo. Saludo, primera instancia, al gran capitán de los ochenta de la Universidad Católica, figura además del Guachipato, primer equipo campeón del sur, el verdadero campeón del sur, el año setenta y cuatro, campeón con la Unión Española en el año setenta y siete, figura y capitán de los Higien de Rancagua, de Lucho, Santibáñez, de Paco Molina, de Orlando Aravena, y crack en la Universidad Católica por siete años. Don Miguel Ángel Neira, muchas gracias por estar por primera vez en las historias de Florete, cuando son pasaditas las diecinueve horas de este ya día miércoles veinte de abril. Abrazo grande, mi querido Miguel. Hola Pablo, ¿Cómo estás? Un gran saludo, lo mismo para ti, polaco, esperando que estés muy bien. Aquí estamos, pues, sufriendo con lo que está pasando con el fútbol, pero con pues, con esperanza de que todo esto se pueda revertir en lo más próximo. Y Ricardo Dabrowski, desde Argentina, desde Mar del Plata, que envidia, que bonito, Mar del Plata por allá, mi querido Ricardo Dabrowski, ídolo de Colo-Colo, figura, campeón de América, gusto en saludarte, buenas tardes, amigo mío. Hola, Pablo, bueno, un saludo grande y a Miguel Ángel, la verdad, un un lujo, digamos, que que nos damos, porque, bueno, nos hemos cruzado montones de veces ahí en en Santiago, pero hacía rato no nos veíamos, así que un abrazo a la distancia y un gusto muy grande compartir con él esta charla de fútbol y también tanto él como yo como, bueno, todos los que en algún momento participamos y estuvimos dentro de una cancha, lo que hoy está pasando en el fútbol es un tema complicado, difícil, está el tema arbitraje, está el tema programación, hay una serie de cuestiones que lamentablemente son, viste, la nota oscura de esta actividad que tendría que ser por los tiempos que hoy corren, con las posibilidades que hay hoy que antes no había, tendría que ser una cosa muchísimo más, ya sea transparente y y y más, que se pueda disfrutar de otra manera, pero bueno, lamentablemente cada día hay más inconvenientes. Sí, justamente en aquello vamos a partir porque, bueno, Colo Colo estuvo ayer el diecinueve de abril de aniversario, cumplió noventa y siete años, muy cerquita del centenario ya, y Católica lo va a estar mañana, cumple ochenta y cinco años la 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 Universidad Católica como club deportivo, y los dos, ustedes dos, tienen muchos, muchos pergaminos en ambos clubes, y quiero partir con con lo que va a pasar el próximo domingo, en este compromiso que en cierto sentido puede marcar la salida o no de Paulucci de la Universidad Católica, porque ya el pasado día domingo lo dijo en el Coachipato Cap Acero, entrego mi cargo a las manos de José María Volcubasic, el gerente deportivo de Católica, como prácticamente entregado ya a su suerte, pero quedando dos partidos en diez días que son vitales para Católica. Con Colo Colo por el torneo nacional, está a ocho puntos en estos momentos del líder junto con la Unión Española, y con Flamengo, uno de los equipos candidatos a levantar otra vez la Copa Libertadores. Parto contigo, Miguel Ángel, porque después quiero sumar un poco a lo que ha pasado con Quinteros y sus reclamos por este partido. Miguel Ángel. Bueno, yo lo he venido diciendo hace ya tres semanas, de que el equipo de la Católica está muy bajo, de que está jugando muy mal, de que hay jugadores que el técnico los ubica en otras posiciones, no en su, en lo que corresponde, siempre escuchando y viendo los partidos y totalmente en desacuerdo con lo que comentan los los que dirigen estos partidos, porque yo siempre me baso mucho en el mediocampo, ¿verdad? Y generalmente están alabando lo que hace el mediocampo la Católica. Pero si uno analiza los partidos de la Católica, a San Pedri no le llega una sola pelota con ventaja para que él pueda anotar, pero ni una, ninguna sola. Ayer, el domingo, dos pelotas frontales de Gutiérrez, que no tiene ninguna opción. Ahora, el único jugador de la Católica que tiene esa condición, el único mediocampo, lo pone en una posición que no es de él, de volante de contención. O sea, yo no sé de dónde o quién le recomendó a él poner a este chico Gutiérrez en esa función. Si él maneja de tres cuartos de cancha para arriba, tiene pase gol, tiene un muy buen disparo, entonces son cosas que uno desde afuera cuesta entender, a no ser que pase algo dentro, que uno en la interna del club, que uno no sabe, pero mirándolo como hincha desde afuera, creo que es un gran error y de ahí parte un poco lo que es Católica, porque Católica, ocasiones de gol clara generando fútbol, se crea muy poco, salvo lo que ha hecho todo este último tiempo, centro, 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 que todos saben cómo, cómo controlar eso. Entonces, yo creo que es el momento de que la Católica tome una decisión, porque después puede ser muy tarde. Si la Católica pierde con Colo-Colo, yo creo que está dentro de las posibilidades, yo creo que ya se aleja el título y después a esperar la Copa, que se ve que la Copa Libertadores está muy complicada, porque los equipos que, con lo que ha jugado la Católica, el primero le ganó, el segundo le ha ganado el equipo pero bueno, entonces, no se ve por dónde un despegue, que eso es lo que uno se preocupa. Ricardo, y por el otro lado, Colo-Colo viviendo semanas felices, es puntero con la Unión Española, es líder con River Play, y viene este partido con River que puede definir absolutamente una clasificación, por qué no, adelantada a los octavos de final. Pero antes está este escollo que se llama Universidad Católica. ¿Te ha parecido lógico lo que expresa Quintero por el cambio de programación? Algunos acá lo han llamado lloriqueo, que llora mucho, que presiona mucho, que juega mucho con eso, porque yo me acuerdo perfectamente, tanto Miguel, tanto tú Ricardo, en Copa Libertadores siempre se ha jugado o domingo, sábado, miércoles, domingo, sábado, miércoles, o antes, la antigua Copa Libertadores era martes y viernes, o sea, tener una carga de partido mucho más superior que la de ahora. ¿Es correcto lo que está pasando, Ricardo? Sí, a ver, convengamos, no sé si seguramente Miguel Ángel va a coincidir conmigo que las programaciones en el fútbol chileno, históricamente, digamos, se han hecho con un criterio que no es muy deportivo. A ver, yo traigo a colación un hecho que en su momento se habló bastante. Nosotros, me acuerdo en Colo-Colo un día miércoles, habíamos ganado la Copa Libertadores, que en aquel momento eso significaba mucho, no solamente para Colo-Colo, y significó mucho para Colo-Colo, sino para el fútbol chileno, o sea, se generó todo un tema que indudablemente movilizó todo lo que es el fútbol. Entonces, venía un partido justamente con la Católica y se solicitó a la NFP la posibilidad de postergarlo, más que nada porque, bueno, a ver, por todo lo que implicaba era no solamente el festejo, sino que había compromisos, incluso, por ejemplo, en el Congreso de la Nación, o sea, por todo lo que significó. En la moneda, me acuerdo también. Exacto. Y lamentablemente la gente de Católica, o sea, los directivos que estaban en ese momento, no accedieron ni dijeron, o sea, porque, por ejemplo, para hacer un cambio de horario o de día, tenía que haber un acuerdo entre ambos clubes, y bueno, Católicos, los dirigentes Católicas, digamos, no generalicemos los dirigentes Católicas, en ese momento no accedieron. ¿Qué pasa? Claro, por un lado, estaba la solicitud, digamos, que pienso yo que siempre un honesto es como hablando en buenos términos, y qué sé todo, Católicos obligó a jugar, los directivos de esa época obligaron a jugar al equipo. ¿Qué pasa? Colocó los jugos, no con los titulares, sino que hubo muchos muchachos que por ahí no venían jugando. Y el tema era que dentro de lo que era el plantel, se generó, digamos, una bronca, más que nada por el hecho de en definitiva, como que siempre nos quejamos, dicen en el fútbol chileno, que no, no, nunca se festejó nada, una vez que hay para festejar algo, no se puede, ¿entendés? Y bueno, el tema que eso, como que en el fútbol, o sea, un chilenismo, ¿no? Se picaron los muchachos, entraron y Colocó los ganó 4 a 1. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de la campaña, entre los jugadores, los mismos jugadores católicos, dijeron que ellos también se sorprendieron de que ese partido lo obligaran a jugar, porque pensaban que iba a haber, por lo menos, una postergación. No se dio. ¿Qué quiero decir con esto? Que Colocó, digamos, tiene un partido de Copa Libertadores, y no lo digo por Colocó, yo lo digo en general, normalmente, en cualquier país, cuando un equipo está en torneos internacionales, siempre se trata de dar un margen, no, eso no significa ayudar, sino que programar con el tiempo como para que el equipo nacional, en este caso Colocó, o cualquier equipo, tenga un mejor margen, ¿me entendés? Para, para, de, de, de recuperación, de descanso, o que sea una programación más adecuada. Yo creo que está enfocado a eso todo. Ahora, eso, a lo mejor a Colocó no le va a impedir, a lo mejor, tener buenos resultados, o no, ¿me entendés? Pero digo, más que nada, para aplicar un sentido común, y que en definitiva, puedan, los equipos que representen internacionalmente a un país, tengan, ya te digo, no la ventaja, sino que supongamos, a ver, si en vez de programar el domingo, se puede programar el sábado, ¿por qué no se programa el sábado? ¿Entendés? O sea, digo, no creo yo que tenga, no, no afecta, eh, para nada, digamos, entender la, la situación. Entonces, yo creo que, eh, si uno analiza esas cosas y analiza que, por ejemplo, todo el problema que hay a nivel de los arbitrajes, entonces, si hay toda una desconfianza de todo lo que pueda llegar a pasar, ¿me entendés? Y, y al final eso atenta contra el mismo fútbol, la verdad, esa es la realidad. Entonces, este, yo digo, cuando, cuando, que aplique el sentido común para las cosas, todo va a fluir de otra manera, va a ser mucho mejor, hay que pensar mejoramente en unos y en otros, yo creo que en este aspecto, bueno, pasan, eh, los inconvenientes que pasan, que hoy Chile se encuentra que se pierde ir a un segundo mundial de forma consecutiva, ¿me parece que las cuestiones afectan? Porque la realidad es esa, ¿me entendés? O sea, Chile pierde, entre comillas, jerarquía internacional, si el equipo, si la selección de Chile no va al mundial, indudablemente que eso baja la cotización, ¿me entendés? El, el mercado es otra, de otra manera, y, y todo lo que signifique, digamos, eh, no clasificar a torneos importantes o no pasar de fase en torneos importantes, siempre va a ir en detrimento del mismo fútbol, ¿me entendés? Esto, o sea, a ver, pero no es de ahora, este tema viene desde el mismo tiempo. Esa mucho. Eh, 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 ahí, y, y quiero tocar el tema con, eh, con Miguel Ángel, eh, bueno, Católica, desde, desde, de, de, de los, de los tiempos de, de Alfonso Suez, cuando se hace el estadio y todo lo demás, eh, siempre tenía compromiso con sus vecinos, antes, por supuesto, mucho menos, porque no estaban los grandes edificios que estaban, eh, que están ahora, o las grandes comunidades que llegaron al sector de San Carlos. Católica, eh, habla y dice sobre el tema de que tiene compromiso con sus vecinos, en fin, con, con el tema principal de que, eh, la comunidad, en fin, eh, pero también estoy con Ricardo, ¿Ah? Se podría haber conversado un poco más y haber modificado el compromiso más que así, también Católica, pues, se tenía un día más de descanso, porque Colo Colo juega primero, con, eh, River el día veintisiete, y, eh, Católica juega el día veintiocho con, con Flamengo. Pero también quiero aportar en el sentido de que la antigua Copa Libertadores, la que ustedes jugaron, tampoco a ustedes les suspendían partidos, ¿Ah? Había que jugar, yo siempre me acuerdo, la antigua Asociación Central de Fútbol, habían partido los martes y los días viernes, y entre medio le ponían Copa Chile. O si no, un partido pendiente, un partido pendiente del torneo nacional. ¿Es así o no, Miguel? Mira, lamentablemente era así, pero yo muchas veces he criticado a Quintero, porque generalmente es un técnico que reclama bastante en la cancha para de ella, pero ahora estoy con él totalmente de acuerdo, porque Colo Colo enfrenta a un gran equipo, no juega con cualquiera, juega con River, y hay que darle la facilidad a Colo Colo. Ahora, las programaciones estas que hacen a las doce del día, la encuentro, lo más ridículo que hay en el fútbol. Uno ve a Argentina a las nueve, anoche jugó a River a las nueve de la noche, a las ocho. ¿Por qué en Chile se tiene que jugar a la hora que incluso cuesta hasta ver esos partidos? O sea, sé que las canchas igual se van a llenar porque son partidos importantes, pero la programación es pésima, muy mal hecha, yo no sé quién la hace. Si es un tipo que sabe fútbol, un tipo que no sabe fútbol, pero ahora de grande, Colo Colo Católico eran de jugar sábado a las seis de la tarde. ¿Por qué no? ¿Por qué van a jugar el domingo? El otro día leía que porque la junta de vecinos son tonteras, por eso no, esa no es una excusa de la católica que diga porque la junta de vecinos, eso es mentira, ¿cómo la junta de vecinos se va a oponer a eso? Si la católica por algo hizo un estadio en ese lugar, y se supone que tiene que usarlo cuando la católica determine, pero no hacer un partido con Colo Colo. Además, Católica tiene un día más de descanso para preparar el partido a la copa. Entonces, acá estamos, no solamente Católica, Colo Colo, sino que a todos los equipos del fútbol chilenio que están participando en este momento en alguna copa, hay que darle todas las facilidades. No puede ser que dentro de nosotros mismos nos perjudiquemos. Y eso es lo que está haciendo la NFP, o no sé quién será el que programa. Escuché algo de que no era alguien de fútbol que hacía eso. Entonces, acá la NFP manda. Y si la NFP dice, sábado a las 6, sábado a las 6. Listo. Y la católica tendrá que estar de acuerdo porque a Colo Colo en este minuto, que es el equipo que uno ve con más posibilidades, hay que darle todas las facilidades. Todas las facilidades de que tenga el mejor descanso posible, porque es un equipo que puede pelear este año arriba en la copa. Entonces, no perjudiquemos a Colo Colo. Démosle todo lo que esté al alcance de la NFP, en cuanto a programaciones, a viaje, darle más vida de descanso, porque el equipo ha demostrado que está jugando bien, juega una alta intensidad, entonces más descanso necesita. Ricardo, Colo Colo está para ilusionarse. Vichy Borghi lo aterrizó el otro día, dijo en su comentario en TNT Sport, que Colo Colo puede pasar esta ronda, pero después se va a caer porque los equipos que vienen son realmente potencias. Está enfrentando a una potencia como el River, que es nuevamente candidato a ganar la Copa Libertadores de América. ¿Crees que compartes con Vichy su comentario o pondrías algunos epítulos más? A ver, mirá, yo creo que la fase de grupo, el primer objetivo es tratar de pasar, porque de eso se trata, de cuatro equipos tratar de llegar entre los dos primeros y por cómo va el tema matemático y futbolístico, daría la impresión de que se puede. Ahora, eh, los partidos los tenés que jugar, o sea, digo, van dos partidos, ganó dos partidos, eso no implica que, a ver, como que esto ya está. Eh, el tema de los torneos internacionales, independientemente de los rivales, eh, uno los ve y uno puede analizar los partidos de Colo Colo de dos maneras. Uno puede decir, eh, a ver, tuvo un buen rendimiento, eh, eh, ganó de visitante, eh, pero casi le, le empatan el partido, y en el caso con Alianza Lima siendo muy superior, pudiendo haber tenido incluso, haber convertido mucho más goles, porque las situaciones estaban, hubo tiros en los palos, ah, pero en un punto casi también no termina empatando, es un en un descuido, se puso dos a uno, o sea, eso significa que los partidos internacionales, eh, cualquier error, es un gol en contra, entonces, eh, aventurarse, digamos, digo, el primer objetivo es pasar la fase, después, obviamente, hay que ver, y en esos partidos de de ida y vuelta, bueno, eh, hay que llegar de la mejor manera, eh, digo, eh, nadie gana ni pierde un partido antes de jugarlo, ¿me ves? Hay circunstancias, eh, eh, se, se ve el avance y la suma de los partidos en los jugadores, eso genera un desgaste, genera posibles lesiones, incluso suspensiones, eh, hay, hay muchos factores que, que juegan en el momento de lo que es cuando se está en la competencia internacional y la competencia local, por eso coincido plenamente con Miguel, que, digo, no es darle facilidad a Colo Colo, sino tener sentido común, es decir, bueno, como, la verdad, hay partidos, digo, un partido a las doce del día, y un día sábado, o sea, digo, qué sé yo, o sea, es como raro, ¿me entendés? Porque no es un horario de, 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 que en definitiva, eh, la gente, más allá de que pueda o no asistir al estadio, pero, digo, mismo, ni siquiera en televisión, hasta, porque es un horario, ¿me entendés? Es complicado, es, no, la verdad que la programación es, generalmente, a mí me ha tocado trabajar en otros países, es como que, eh, el equipo local, eh, digamos, solicita a, a la NFP, o en este caso la federación, este, eh, el día y el horario para jugar, siendo local, eh, y trata generalmente de, de, de acordar con el equipo rival, digamos, previamente, antes de hacer la presentación y solicitar, eh, ese día y ese horario, entonces, eh, cuando uno ve las programaciones que hay, efectivamente, yo coincido con Miguel, no sé si a lo, a lo mejor el que programa, capaz que, que sube basquetbolista, ¿me entendés? Porque, hay, hay cosas que no, o sea, no se entienden, ¿me preguntan? Ingeniero civil, ingeniero matemático, por ahí, ¿no? Claro, entonces, eh, viste, uno no quiere ofender, pero de repente hay gente que se pone a hacer cosas, ¿viste? Yo, yo me imagino que si yo me pongo a hablar de ópera, y más de uno se va a reír, porque decir, eh, a ver, yo escucho la ópera y puedo decir, me gusta o no me gusta, pero analizar un cantante de ópera me parece que no tenía nada que ver. En el fútbol, digamos, hay gente que toma decisiones sobre cosas que no tiene la más mínima idea, y en definitiva, después eso termina perjudicándome, ¿ves? Entonces, creo que, eh, hay que aplicar sentido común y capacidad y conocimiento, digo, no, no es tan difícil, por lo menos decir, bueno, a ver, Católica, Colo Colo, escúcheme, juegan, ustedes juegan, eh, a ver, ¿cuál sería el día ideal? Bueno, Católica propondá un día y un horario, Colo Colo propondá otro, a ver si hay un acuerdo como para que prime, porque también si Católica juega el jueves, le convendría jugar el sábado, ¿me entendés? Porque tendría un día más de recuperación. Eso, eh, digo, son las cosas que que uno a veces no entiende cuando se programan los partidos de estas características. Sí, no, y comparto absolutamente lo que dices tú, Ricardo, y lo que decía, lo que planteaba Miguel, o sea, las programaciones están súper mal hechas, o sea, eh, es un ingeniero, me dicen, eh, bueno, estas programaciones se retractan a través de la Universidad de Chile, de la facultad, de una facultad de ingenieros, ¿se acuerdan que hace un tiempo se hacían, eh, a través de, y parece que las la siguen manteniendo, ¿ah? Parece que las siguen manteniendo, eh, bueno, les pongo el caso, acuérdense que en la primera vez, eh, Copiapó, después de lo sucedido con Guachipato, comenzó un mes después a jugar, y hay por lo menos ocho, nueve partidos pendientes todavía en la primera vez, y no se sabe todavía cuándo se juegan. Todos los lunes a las 23 horas, Vive Red Gol, en las pantallas de Vive TV, canales 47 y 735 HD de VTR, junto a Rodrigo Herrera, Felipe Escobillana, el DT, John Arnijo, y Gerard y Molina con todo el fútbol femenino. Vive Red Gol, todos los lunes a las 23 horas, por Vive TV, canales 47 y 735 HD de VTR, y en Red Gol punto CL. Mañana es el aniversario de la Católica, el aniversario 85, eh, y no la pilla en buena, en buena lista la Católica futbolísticamente, eh. Eh, la verdad que sí, o sea, cuesta, eh, de que de tomar decisiones en, tan fuertes como despedir a alguien, ¿verdad? Pero, yo creo que al técnico este, algo le ocurrió. Mira, a mí me, me cayó pésimo cuando dijo, le preguntaron, usted va a ver el partido, ah, Colo Colo, la U, el clásico. No me interesa. No, no, después de eso, un tipo que vive de esto, no puede, no puede. No, pero el tetracampeonato, ¿te acuerdas cuando Ninguno después se retractó? Dijo que el único tetracampeón de verdad era la Católica porque ganó los torneos largos, y como diciendo que el Vichy con, con Colo Colo no valía nada en los torneos cortos. Para mí que le pasó algo por, por todo lo que se, por lo que uno escucha, por lo que pasa en el camarín, hay varios jugadores que, que no están en buena con él, eso es verdad, pero el fútbol es resultado, y lamentablemente los que están involucrados en esto tienen que aceptar, porque al técnico se le contrata para que consiga resultados, salvo que haya un proyecto largo de promover jugadores y todo, pero la Católica, que no vende un jugador bueno, no sé cuántos años hace. Muchos años. El último que vendió fue Huerta, pero Huerta es de la U. Entonces nos ha formado ahí. Entonces, analizamos todo y le damos mucha importancia a los jóvenes, al trabajo de cadete, la Católica, pero hace mucho tiempo que no, que no pasa nada. ¿Cusevich puede ser el último? Sí, pero Q se viste. O sea, todavía no es un jugador de nivel, ¿verdad? Sí, es estrella. Sí, como lo hizo Colo Colo en un momento que vendió en Matiga, de Nueva, a Jorge, a todo ese tipo de jugadores. A los Católicos eso no lo ha hecho hace mucho tiempo, entonces, cada día los jóvenes que aparecen, ahora no es problema de ellos, porque juegan un par de partidos, lo sacan, mira el chico monte, no sé qué le pasará, parece que no está lesionado. No está lesionado, ni siquiera va al banco. ¿Quién puede entender eso? Con las condiciones que tiene él. Entonces, no sé, para mí que es el momento justo de hacer el cambio. Muchachos, estamos conversando en este programa 102 de las historias de Florete con Miguel Ángel Negra, un símbolo, un ídolo de la Universidad Católica, y con Ricardo Mariano Dabroski desde Mar del Plata, Argentina, un ídolo del conjunto de Colo Colo. Se enfrentan el próximo domingo Colo Colo con la Universidad Católica, hemos dicho, la Católica es local frente a Colo Colo. Yo, antes de cambiar de tema, les tengo algo que informar, y por supuesto a toda nuestra gente, porque ¿quieres un consejo, pero un consejo de verdad? Estudio Jurídico Duque e Inostrosa, especialistas en Derecho Civil, Derecho de Familia, Derecho Laboral. Ubícanos en el Fono Contacto y Fono WhatsApp también, más 569-547-33219. Te repito, más 569-547-33219. Y en nuestro sitio web, www.asuntojurídicos.com. Nuestra dirección fija es nuestra oficina en calle San Isidro, 1880, en pleno Santiago Centro. Te esperamos, recuerda, Estudio Jurídico Duque y Inostrosa, a tu servicio. Y gracias por estar, por supuesto, en las historias de Florete de Red Bull. Ahora nos vamos al Norte Grande, porque Clima Cool es refrigeración y aire acondicionado, desde Calama para todo Chile. Estamos ubicados en calle Gabriela Mistral, 1182, Villa Chica, en la ciudad de Calama. Contáctanos a los fonos más 569-9127-9474 y a los correos electrónicos, Clima Cool punto Balboa arroba gmail punto com, Clima Cool punto Acevedo arroba gmail punto com. Y ya lo sabes, la mejor y lo mejor en refrigeración y aire acondicionado tiene nombre y se llama Clima Cool. No hay persona u objeto que se escape a su búsqueda. ¿Saben por qué? Porque Carlos Palamara es el investigador privado de todo Chile. Ya está aquí para ayudarte. ¿Lo busca? Sí, y lo encuentra. Comunícate y contáctanos al correo carlos arroba carlos palamara punto CL y al fonos más 569-4491-5332. Te esperamos para ayudarte. Ya lo sabes, Carlos Palamara, investigador privado. Global Security Service, desde el primer día en las historias de Florete, elige responsabilidad, elige experiencia porque tu seguridad es nuestro principal objetivo. Elige Global Security Service limitada, una empresa equiqueña ya en Santiago, en calle San Antonio, 486 en pleno Santiago Centro y los fonos contactos 222-60884 y celular más 569-409-52818. Ya lo sabes, Global Security Service junto a ti. Y si el fútbol es lo tuyo, Stellar Beat es tu lugar. Visita Stellar Beat punto com, donde encontrarás las mejores cuotas para apuestas deportivas. Y lo mejor de todo, cuando ganas, se te paga en minutos. Con Stellar Beat, juégatela. Volvemos con la conversación con Miguel Ángel Neira, ídolo de la Universidad Católica y con el gran Ricardo Mariano Dabroski, ídolo de Colo Colo, porque hay un tema que ha enlodado al fútbol chileno en las últimas semanas. No podemos dejar de tocarlo porque ustedes estuvieron en cancha, fueron dirigidos por árbitros y la situación arbitral que está viviendo nuestro país con esta investigación propuesta por la NFP, por el caso Gilaber, y el supuesto, entre comillas, arreglo de partido con el VAR presente, que si lo llamaron o no, desde Santiago para adjudicar esto, lo que presenta Castrilli, que quiere que vean su teléfono, la investigación en fondo, en fin. Parto con Ricardo Dabroski. ¿Cómo te ha tomado, Ricardo, esto a la distancia, saber que el fútbol chileno está manchado con esta situación de los árbitros? Es lamentable, ¿no? Lo que pasa que, a ver, hay cuestiones que los que llevamos mucho tiempo en esto, es decir, uno ve un partido y vos tenés los árbitros, ¿no? Toman una decisión. Y uno, digo, es simple para el que lleva tantos años de circo en esta actividad, darse cuenta cuando, en este caso, un árbitro se equivoca o, en definitiva, cobra erróneamente. Entonces, yo voy a lo siguiente, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardó en que acepten los árbitros que simplemente el VAR? ¿Entendés? Entonces, vos imaginate lo siguiente. En cualquier actividad, el VAR, en este caso a los árbitros, le da la posibilidad que si un árbitro, vamos a suponer, cobra una jugada, supongamos un penal, por decirte, lo cobra y el VAR le da la posibilidad de corroborar el cobro exacto, digamos, que digan efectivamente que el árbitro tomó la decisión adecuada, es penal, lo cobró, perfecto. Y en el caso de que sea un error, ponele que haya tenido, desde su perspectiva, una visión errónea de la jugada, del agarrón, de la patada, de la infracción, y el VAR le da la posibilidad de corregirlo. ¿Entendés? Es decir, bueno, me equivoqué, cobré mal, pero el VAR hizo que me corrija. Entonces, ¿qué pasa? Se ha dado, incluso, muchas veces, digamos, el fútbol chileno, y, ojo, digo, no es solamente el fútbol chileno, sino el fútbol mundial, que te pasan las imágenes y vos ves que, a ver, más claro imposible, y igualmente caen en el error. Entonces digo, a ver, eso no es inocente. O sea, digo, no es inocente eso. ¿Entendés? Entonces, yo digo que hay cuestiones, no me acuerdo exacto en este momento en qué partido, pero digo, si el árbitro, después de ver las imágenes, y que se ve, supongamos, era creo una jugada, no sé si de un penal, y que no lo tenía que cobrar, y lo cobra igual, entonces, a ver, yo no puedo pensar que es inocente, porque las imágenes te están mostrando que una jugada no es, no corresponde a la decisión que tomó el árbitro. Entonces pasa que ahí se entra en un detalle de confusión. ¿Y qué pasa? Cuando hay muchas confusiones, porque hay algo que, viste, que no cierra. Entonces vos ponete a pensar esta situación. A ver, yo Castilli, por ejemplo, no es santo de mi devoción. Él fue un árbitro, yo creo que en su momento el personaje se lo comió, él dirigía, y eso, el mote del sheriff, digamos, generó, que él era un árbitro que era, le decían, implacable, y a mí me pasó, estando trabajando incluso con Mirko en Neubel, de que él dirigía algún partido X, y se equivocaba como se podía equivocar cualquier árbitro, ¿me entiendes? Entonces, pero, digamos, hubo un partido histórico que él, por ejemplo, tenía cinco, seis, siete expulsados, o sea, era un hombre que sabía muy bien el reglamento, pero ahora, en este caso, cuando a él lo llevan como para, digamos, como presidente de los árbitros, para tratar de organizar, y él toma una medida, y uno analiza, digo, yo no voy a juzgar, ¿no? Pero digo, cuando un árbitro se equivoca, se equivoca, se equivoca, o sea, los técnicos se equivocan y lo echan de los clubes, ¿me entiendes? Y muchas veces en la mano del árbitro está la posibilidad de trabajo de mucha gente, y no obstante eso, y con la ayuda que tienen del VAR, digo, no puedo creer que se equivoquen tanto. Entonces, el tema que acá aparentemente lo que salta a la luz es que es una maniobra que hicieron los árbitros, que si se llega a corroborar, los va a dejar muy mal parados a los árbitros, ¿me entiendes? Porque si corroboran que ese famoso llamado era falso, y Castrilli pone a disposición su teléfono para que... Y bueno, o sea, digo, si se tiene que aclarar o que se tiene que podrir, que se pudra de una vez para arrancar de cero y hacer las cosas como corresponde. Siempre, digamos, el tema de los árbitros, insisto, ellos son seres humanos, toman decisiones, se pueden equivocar o no. Lo que sí, yo te puedo asegurar que los que llevamos años de circo sabemos cuando un árbitro se equivoca sin querer o se equivoca a propósito. Eso pasa y es así, y no es en Chile, eso es en el mundo, en el mundo suceden esas cosas, lamentablemente, pero hay casos y hechos mundiales de árbitros, el famoso árbitro italiano, bueno, por eso te digo, hay muchas cosas que lamentablemente le hacen muy mal al fútbol. Entonces, toda esta polémica con los árbitros, lamentablemente no suma, sino que resta un montón. Vamos a volver con Miguel Ángel Neira, porque se nos fue ahí de pantalla, Miguelito, se nos fue de pantalla para ver si podemos retomar en cualquier instante el contacto con Miguel. Aquí le estoy escribiendo. Miguel, conéctate. La magia de la internet, por la cual. Esa es la gracia. Bueno, te aprovecho, Ricardo, con lo que decías, comparto absolutamente lo que tú dices. A mí también me tocó relatar Copa Libertadores muchas veces con Castrilli como árbitro. Era inmutable, o sea, no se le movía un dedo prácticamente. Bueno, hasta les acuerdas del histórico partido cuando expulsa a Maradona. Cuando expulsa a Maradona con Vélez, me parece que el compromiso y que a la embarrada, fue terrible lo que pasó en la cancha en aquella oportunidad. Pero es porque el personaje le ganó al árbitro, entonces él compra ese personaje y bueno, cuando pasan esas cosas ya se desdibuja la capacidad, ¿me entendés? Entonces era como que si en un partido no se generaba un escándalo, bueno, entonces era como que no servía eso, ¿me entendés? Claro. Y nosotros tenemos una anécdota con Mirko. A ver. A ver, nosotros estábamos trabajando en Newell. Entonces un partido que se juega un lunes a la noche, que generalmente lunes a la noche era el partido que quedaba, digamos, de la fecha y nosotros de visitante en cancha de ferro contra Platense. Y Castrilli la fecha anterior no había tenido un buen arbitraje, había tenido un arbitraje polémico y ese partido era como un castigo para los árbitros, digamos, con trayectoria dirigir los días lunes, ¿me entendés? Era como un castigo. Entonces Castrilli empieza el partido y él, el silbato, lo hacía sonar muy bajo. Tan es así que los jugadores de los dos equipos tenían tanto temor, ¿me entendés? Que se quedaban parados para ver qué era lo que había cobrado. O sea, ninguno se animaba a agarrar la pelota o a decir, bueno, ¿qué cobró? Nadie, porque enseguida él sacaba la tarjeta amarilla o la roja y cuando un árbitro dirige así y los jugadores le tienen miedo, y bueno, indudablemente que es, digamos, malísimo para lo que es, porque en el fondo todo el mundo son todos seres humanos, ¿me entendés? Entonces vos no podés actuar de una manera autoritaria pero al extremo, ¿me entendés? Y con la bronca porque lo habían designado para un día lunes. Esas cosas, digamos, por eso digo, no es santo de mi devoción. Le reconozco que fue y tenía la capacidad para ser un gran árbitro. Se lo comió el personaje y bueno, y ahora fue a hacer otra función en la cual que yo creo que él indudablemente tiene mucha experiencia pero cuando pasan estas cosas bueno, yo creo que él lo que intentó hacer o está intentando hacer es hacer una limpieza grande para que el fútbol chileno crezca. O sea, a ver, polémica del árbitro chileno en todos lados ¿me entendés? Había, y hay. Es triste, pero es la realidad, ¿me entendés? O sea, entonces se trata de mejorar el producto, ¿no? Esa es la idea. Claro. Miguelito Gutiérrez me avisa cuando se pudimos tener nuevamente a Miguel Ángel Neira porque ahí escucho otros ruidos puede ser que sea Miguel Ángel Neira quien está intentando conectarse recordemos que estamos en las historias de Florete junto a Ricardo Mariano Dabro que estábamos hace un minutito también con Miguel Ángel Neira conversando con lo que viene con este Colo Colo Católica en esta dualidad por supuesto con dos grandes cracks del fútbol chileno que la rompieron en la década de los 80 y los 90 Ricardo, eso con relación a los árbitros pero también hay noticias que están dando vuelta y que son muy importantes con relación al futuro de la selección chilena y te lo pregunto a ti por todos los años que viviste acá y porque tienes una opinión fundada al respecto y eres una opinión importante mira, se están dando nombres ya para dirigir a nuestra selección y hay dos nombres muy potentes o sea, tres nombres muy potentes que están rondando acaba de renunciar por lo que tenemos entendido ahí está volviendo ahí volvió Miguel Ángel Neira para tomar el tema estoy preguntando Miguel, antes de meternos con lo de la selección chilena quería tu opinión acerca de los arbitrajes que han pasado y de esta situación caótica que ha pasado en nuestro país el partido ese han comentado de Guachipata o Copiapó dio para pensar muchas cosas porque fue un un coro totalmente equivocado del árbitro que el VAR también se dio pero claramente de que no era penal y después pasaron muchas cosas que uno no está al tanto ¿verdad? de lo que pasa solamente lo que escucha o lee pero a mí me llama mucho la atención y ver y las diferencias que hay dentro de lo que es el fútbol nuestro y el fútbol en Europa porque tú ves que en Europa cuando hay un cobro y el árbitro indica el VAR nadie se le acerca a los jugadores acá los jugadores no lo dejan caminar al árbitro entonces o toman medidas más drásticas el árbitro en ese minuto amonestar a todos los que se le van encima porque si no no tiene sentido de que ¿por qué tanto reclamo de los jugadores? pero reclamo ya esto es increíble las simulaciones que también hay muchas veces los árbitros no tienen nada que ver pero también llevan al error a los árbitros entonces de verdad que no han tenido buenas actuaciones últimamente varios no todos pero también los futbolistas no ayudan en nada o sea tú ves cae un futbolista le empieza a pegar al pacto como que se lo hubiesen quebrado a los 5 segundos está de pie y jugando de nuevo entonces son cosas que hay que mejorar no solo en el en el arbitraje sino que también en el comportamiento de los jugadores ahora yo siempre no estuve de acuerdo con la llegada de Castelli pero totalmente en desacuerdo porque era un tipo que no como que no era futbolizado él él era un tipo que tomó el reglamento y el reglamento se lo puso en el bolsillo del chor y lo llevó a la cancha y aplicó todo lo que es reglamento pero los arbitrajes no son así sin alma ¿cómo? sin alma sin alma pues este tipo era cuando dirigía echó hasta el Diego por eso no se hace lo comentábamos recién con Ricardo se echó a todo el mundo encima si lo comentábamos recién con Ricardo echó a Marahona en un partido muy polémico con Vélez que fue pero una locura ahora para el cierre muchachos los quiero llevar al tema voy a partir primero con Miguel Ángel por esta situación y luego con Ricardo Chile está buscando entrenador Chile está buscando entrenador quieren empezar un proceso nuevo ya dijeron el señor Cajijado pese a que desmintió a Milán un momento que Milán dijo que iban a ver un interinato que se hablaba del Pátor Masábal con Mirócevic mientras se contrataba un nuevo técnico y que Cajijado dijo no de contratar a alguien vamos a contratar a alguien fijo para que comience un nuevo proceso y hay tres nombres que están sonando muy fuerte acaba de renunciar a lo que tenemos entendido a su equipo en la MLS Almeida Matías Almeida del San José es un candidato fijo Eduardo Berizo quien ya le dijo no al proyecto de la Universidad de Chile porque ya se filtró que quieren limpiar Escobar y fueron por Berizo y Berizo les dijo no porque yo estoy esperando volver a Chile pero solo a dirigir la selección nacional ese es el segundo candidato y el tercero es Holland que conoce el medio chileno también al igual que Berizo que dirigió en la Universidad Católica y que ahora no lo está pasando bien en el fútbol mexicano parto contigo Miguel Ángel ¿son esos los candidatos idóneos para la selección chilena? Miguel ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho Sí, son tipos que tienen posibilidades que han hecho buenas campañas pero para mi gusto y por lo que venía desarrollando la selección desde que la tomó Bielsa el candidato que ha indicado porque está jugando muy similares el técnico de Colo-Colo o sea, no me queda ninguna duda que es el único que puede seguir prolongando el mismo sistema de juego que aplicó en su momento Bielsa que después aplicó San Paoli un equipo agresivo un equipo que a los jugadores les encanta sé que no van a estar todos los chicos estos que ganaron la Copa América pero algunos van a quedar ¿verdad? van a quedar tres, cuatro que se yo y ellos van a ser los que dirijan dentro de la cancha todo el grupo de jugadores jóvenes que tienen que empezar a a jugar la selección y partir un proceso nuevo con un técnico que se nota que quiere o sea primero que le gusta la selección eso no me queda ninguna duda y yo creo que todos los técnicos van a querer tomar selecciones este año para el próximo mundial porque van a ir 40 equipos o sea el que no va al mundial próximo o de Sudamérica sobre todo que van a clasificar siete o sea siete países de Sudamérica de diez teniendo en cuenta que hay dos que ya están que son que están prácticamente descartados vas a luchar contra van a ser ocho los que van a pelear siete cupos imagínate entonces el técnico que asuma sabe que Chile va a ir al mundial al próximo así como sabe el de Argentina el de Uruguay el que se yo por eso hay que tener las cosas muy claras la NFP tiene que tener muy claro el nombre y ese nombre tiene que durar hasta que se acabe la eliminatoria no por partidos amistosos o por Copa América si es que lo van a cambiar yo creo que tienen que tener una seguridad muy grande los dirigentes en elegir al tipo que va a elegir a nuestra selección material a lo mejor no hay como había antes de jugadores pero se puede lograr algo yo creo que hay chicos con condiciones me sorprenden las bajas que han tenido algunos jugadores jóvenes en el último periodo como por ejemplo el caso de a propósito de selección de Núñez de la Católica me parece increíble el bajón que ha tenido o sea uno piensa como es futbolista ¿qué le puede pasar a este chico si tiene 20 años 21 años ¿cómo puede disminuir tanto su capacidad física por ejemplo que él era un tipo que estaba en las dos áreas todo el partido ahora tú lo ves que pasa desapercibido de 90 pasa desapercibido 40 50 minutos entonces son cosas que cuesta entender a mí me preguntaban la otra vez yo le di mi opinión con respecto a eso yo creo que Núñez perdió la confianza cuando el técnico lo sacó lo sacó y desde que volvió nunca más ha vuelto a ser el Núñez antes y eso nos ha pasado a muchos de cuando estamos recién partiendo nos sacan del primer equipo porque llevábamos toda la ilusión de joven de empezar a surgir y te sacan de una a lo mejor injustificadamente y después cuesta cuesta mucho volver no sé si Núñez tendrá todo el apoyo del técnico si yo fuera técnico en la católica Núñez lo pongo capitán para que vuelva a ser lo que fue hace tres meses entonces no pueden ocurrir ese tipo de cosas y que al final afectan también a la selección porque son jugadores que uno cree que pueden los que van a llevar el peso de esta selección para la próxima eliminatoria Ricardo compartes con Miguel Ángel alguno de esos candidatos que te nombré Holland Almeida Berizzo a Miguel Ángel le gusta Quintero va por ahí el tema a ver yo creo que cuando se habla de una selección o sea uno tiene que entender que no es solamente la selección mayor yo creo que la cosa va más para allá y hay que mirar la cuestión a nivel global y y se da hoy día más que nunca y yo te diría desde hace bastantes años que antes era demasiado importante el tema de los jugadores después se le empezó a dar mucha importancia al técnico pero hoy día lamentablemente los más importantes son los dirigentes porque son los que toman decisiones ¿entendés? entonces ¿qué pasa? yo creo que esto es como qué sé yo darle un auto a qué sé yo a ver nombremos no sé el último campeón mundial de Fórmula 1 ¿me entendés? el mejor piloto pero si vos le das un mal auto por más que sea el mejor piloto lamentablemente no va a trascender o no va a poder tener un buen rendimiento y creo que Chile tiene que pensar en una cosa más macro en el sentido de que termina la generación dorada y Chile hace muchísimos años que nos saca un jugador del nivel de Arturo Vidal del nivel de Alexis Sánchez del nivel de Claudio Bravo del nivel del Mago Valdivia del nivel de Matías Fernández o del Chupete Suazo o sea hace muchos años que Chile no saca un jugador de esas características entonces yo creo que hoy por hoy Chile tiene que apuntar porque estos son los momentos en los cuales es decir hay que pensar Chile hoy tiene que pensar por ahí no solamente el próximo mundial sino el siguiente entonces tiene que empezar a trabajar desde hoy día con toda una cuestión digamos seria y con una proyección más allá de entonces digo la elección del técnico indudablemente que es importante pero te reitero si el técnico va a estar acotado en todo lo que se puede hacer porque el técnico se nutre de los jugadores y los clubes hay que acordarse lo siguiente en Chile como pasó en Argentina los grandes maestros hay muchos que incluso ya no están en este mundo que eran los que tenían el ojo clínico para detectar jugadores que se yo entonces uno ve que de repente a lo mejor hoy como están metidos mucho el tema de los empresarios y que se yo entonces como que el tema de cadete no es un negocio a corto plazo entonces no le sirve entonces pasa que lamentablemente hay montones de jugadores extranjeros en puestos clave entonces no surgen jugadores en este caso chilenos y pasa en otros países también digamos ¿me entiendes? entonces digo me parece que no es solamente la elección del entrenador sino es la elección de todo el fútbol en general de cómo a ver cómo sigue de acá a los próximos ocho años ¿me entiendes? es lo que pretende Chile futbolísticamente ese es el punto a definir entonces después nombres y bueno yo creo que hay un montón de gente con la capacidad con el currículum con todo como para poder ser el entrenador de la selección chilena pero creo que Chile el fútbol chileno tiene que apuntar más allá no solamente a una persona que conduzca la selección sino digo me parece que tiene que ser un proyecto general y con visión ya te digo a ocho años por lo menos como para decir bueno vamos a proyectarnos porque tenemos que si ya hay jugadores que por edad lamentablemente ya no van a estar más ¿me entiendes? entonces hay que generar los nuevos Alexis Sánchez los nuevos Arturo Vidal los nuevos Claudio Bravo y todo eso es parte de un trabajo general ¿me entiendes? no es un entrenador ¿me entiendes? porque si no es el entrenador si gana un partido es buen entrenador si pierde un partido no sirve para nada y yo creo que esa es una discusión bizantina que no lleva a ningún lado es hablar sobre algo que yo creo que Chile tiene que proponerse la federación chilena en este caso tiene que proponer una cosa general apuntar acá ocho años a hacer algo importante a poner centro de capacitación en todo Chile detección de talentos por todo Chile hay un montón de gente capacitada como para poder hacer esa detección de talento y procurarse de buscar los mejores talentos para después trabajarlos en buena manera y bueno que Chile pueda decir bueno tenemos una base a lo mejor no para este año no para el que viene pero de acá cinco, seis, siete años estamos preparando el futuro ¿me entiendes? y creo que eso hace mucho tiempo que en Chile no se ve muchísimos años estamos conversando con Ricardo Mariano Madrosky y con Miguel Ángel Negra en las historias de Florete de Redgol les cuento en la parte final que quieres un consejo pero un consejo de verdad sí, obvio estudio jurídico Duque e Inostrosa especialistas en derecho civil derecho de familia y derecho laboral ubícanos en el fono contacto más cinco, seis, nueve cinco, cuatro, siete treinta y tres dos, diecinueve que también es fono WhatsApp y en nuestra página web www.asuntosjuridicos.com y en nuestra dirección fija en la calle San Isidro dieciocho ochenta Santiago Centro sí estudio jurídico Duque y Inostrosa a tu servicio te tengo que contar además que clima cool es refrigeración y aire acondicionado desde Calama para todo Chile estamos ubicados en calle Gabriela Mistral once ochenta y dos Villa Chica en la ciudad de Calama contáctanos al fondo más cinco, seis, nueve noventa y uno veintisiete, noventa y cuatro setenta y cuatro y los correos electrónicos climacool.balboa arroba gmail.com y climacool.acevedo arroba gmail.com ya lo sabes lo mejor en refrigeración y aire acondicionado tiene nombre y es Clima Cool no hay persona objeto que se escape a su búsqueda Carlos Palamara investigador privado ya está aquí para ayudarte lo busca sí y por supuesto lo encuentra comunícate y contáctanos al correo carlos arroba carlos palamara punto cl y al fondo más cinco, seis, nueve cuatro, cuatro, noventa y uno cincuenta y tres, treinta y dos te esperamos para ayudarte Carlos Palamara investigador privado Global Security Service desde el primer día junto a nosotros elige responsabilidad elige experiencia porque tu seguridad es nuestro principal objetivo elige Global Security Service limitada una empresa equiqueña ya en Santiago en calle San Antonio cuatro, ocho, seis en pleno Santiago Centro y los fonos contactos el fondo fijo dos, 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 sesenta ocho, ocho, cuatro y el celular más cinco, seis, nueve cuatro, cero, nueve cincuenta y dos ocho, dieciocho Global Security Service junto a ti y si el fútbol es lo tuyo Stellarbet es tu lugar visita Stellarbet.com donde encontrarás las mejores cuotas para apuestas deportivas y además cuando ganas te pagan solo en minutos con Stellarbet juégatela les quiero agradecer esta hora de conversación que hemos tenido con dos grandes del fútbol chileno fútbol internacional como los son Ricardo Abrovsky que está en Mar del Plata junto a nosotros y a Miguel Ángel Neira figura ídolo capitán de la Universidad Católica en lo que viene en cuatro días más es el compromiso entre Católica y Colo Colo y gracias por conversar también del fútbol chileno porque por Dios que nos hace falta conversar un poco de fútbol y no de muchas veces de cosas externas como nos ha pasado en el último tiempo tengo la palabra a Miguel Ángel Neira para su despedida y luego a Ricardo Abrovsky Miguelito un gusto Pablo de haber estado conversando contigo y con el polaco Dabrovsky un gran jugador gran persona y dispuesto a la vez que se presenta a las ocasiones de hablar de fútbol de comentar algo tan lindo que es este deporte a tu disposición un fuerte abrazo a los dos y que estén muy bien Ricardo Bueno, lo mismo un abrazo un saludo grande para Miguel Ángel la verdad que de esos jugadores que uno siempre se llena la boca cuando yo llegué a Chile siempre me decían viste que el fútbol chileno es un jugador chileno y yo digo y veía y tantos monstruos como en el caso de Miguel Ángel Cacel y tantos jugadores me pedí el chamaco y digo Chile tiene una historia increíble y compartir estos momentos y hablar de fútbol y bueno es lo que a uno le gusta y es lo que a uno nació con eso y siempre disfruta estos momentos bueno Pablo vos sabés el afecto que nos tenemos mutuo así que también la disponibilidad absoluta para cuando sea otra oportunidad de conversar de fútbol ¿no? por supuesto fuerte abrazo para ambos se les agradece y bueno recuerden sigan conectados con Red Gold ya son pasadas las 20 horas y bueno vienen más información en nuestra web y por supuesto el día domingo muy pendiente de lo que pase con Colo Colo en la Universidad Católica y con toda la fecha y en Copa Libertadores la próxima semana fuerte abrazo para ambos y sigan en la sintonía de Red Gold y un abrazo también para Miguel Gutiérrez nuestro ingeniero técnico y todos nuestros oficiadores que hacen posible esta historia de Florete por Red Gold un abrazo grande que tengan todos ustedes buena jornada chau chau saludos chau chau todos los lunes a las 23 horas vive Red Gold en las pantallas de Vive TV canales 47 y 735 HD de VTR junto a Rodrigo Herrera Felipe Escobillana el DT John Arnijo y Geraldine Molina con todo el fútbol femenino vive Red Gold todos los lunes a las 23 horas por Vive TV canales 47 y 735 HD de VTR y en redgoal.cl de VTR y en de VTR y en la de VTR y en la de VTR ¡Gracias!